¿Te duele mucho tu pie? Un poco. ¿No quieres que te traiga más hielo? Ay, no, gracias. Mejor porque no te ibas a jugar con los demás. Se ve que se están divirtiendo mucho. No, es que prefiero estar contigo. Ay, tu papá es buenísima onda. Sí, siempre ha sido un superpapá. Pero sobre todo es mi mejor amigo. Tu mamá también es increíble. Ay, sí, la quiero mucho. Para mí también es mi mejor amiga. Con ella nunca puedo tener secretos. Es que, ¿sabes? Siempre me comprende. De ella y de mi abuela siempre he aprendido buenas cosas. A ser fuerte, a no dejarnos vencer. A compartir con los demás y a luchar por lo que más queremos. Siempre hasta en los peores momentos por lo que hemos pasado nos ha sacado adelante. ¿Qué tienes? ¿Por qué te pusiste tan triste? Es que, aunque quiero mucho a mi mamá y haya hecho todo lo posible por llenar el hueco que mi papá dejó, me extraño mucho, Cristian. Debes ser muy triste no tenerlo, ¿verdad? Sí. Al principio no lo podía creer. Sentía como que muy pronto regresaría. Pero después, cuando me di cuenta de que no sería así, me sentí peor. ¿Cómo era, Elia? Era maravilloso. Siempre estaba sonriente. Tenía tiempo para escucharnos. Y jugaba mucho con nosotros. A mí siempre me decía que eras el más grande amor. En las mañanas siempre me despertaba. Me hacía cosquillas y me despeinaba. Por favor, no llores, Diana. Porque tu papá de seguro te debe estar viendo. Y si dices que era tan alegre, no le va a gustar nada que estés llorando. ¿Y tú, Cristian? Platícame cómo es tu mamá. ¿Mi mamá? Bueno. La extrañas, ¿verdad? Sí. Mucho. Muchísimo. A pesar de que ella nunca ha sido muy cariñosa conmigo, sé que en el fondo me quiere. Pero, ¿sabes? Es horrible que las dos personas que más quieres en la vida se separen. Que ya no puedas tener una familia normal como la de todos. Me imagino. Porque aunque ellos ya no vivan juntos, sigues queriéndolos muchísimo a los dos. Y si te vas con uno, extrañas al otro. Por ejemplo, ahorita me viene a vivir con mi papá. Pero no sabes cuánto extraño a mi mamá. ¿Pero eran muy unidos? No. Bueno, en realidad no. Mi mamá siempre tiene compromisos. Tiene muchas amistades. A veces no la veía en todo el día. ¿Por eso se separaron tus papás? Yo creo que sí. Pero a pesar de que casi no la veía, sabía que estaba ahí. Y que en algún momento la podía ver. Y ahora que estoy aquí, ya ni ese consuelo puedo tener. Creo que estoy igual que tú. A pesar de que mi papá trata de compensar la falta que me hace mi mamá, no puede hacerlo. La sigo extrañando. No te pongas triste, Cristian. Piensa que por lo menos tú los tienes a los dos. Solo es cuestión de que ellos hablen y se puedan reconciliar. Diana, hay que prometer no volvernos a poner tristes por estas cosas. A ver. ¿De qué te ríes? Mira. Nunca antes yo había sentido esto hasta que te conocí. Pienso en ti como siempre y no puedo ni dormir. Eres alguien tan especial. Contigo, contigo todo brilla aún más. Has logrado regresar el sol a su lugar. Caminemos juntos tú y yo, porque esto es para siempre, juntos al fin. Eres alguien tan especial. Mi corazón ya no puede esperar. Desde que te vi me enamoré. ¿Sabes una cosa, Diana? Te voy a confesar algo. ¿Qué? Al principio yo no me quería venir a vivir a México porque me gustaba mucho el lugar donde vivíamos. ¿Y ahora piensas igual? No. Claro que no. Porque cuando te conocí, la ciudad empezó a gustarme muchísimo. ¿De veras? De veras. Y mientras más te conozco, más me gusta la ciudad de México. Ah, qué padre. Tenemos tantas cosas en común. ¿La ciudad y tú? No. Tú y yo. Ahora que hemos hablado, me doy cuenta que nuestras vidas son muy parecidas. Tú vives con tu mamá y extrañas a tu papá. Y yo vivo con mi papá y extraño a mi mamá. Diana, eres alguien muy especial para mí. Y tú también. Tú eres el niño... Dígame. Quiero que pienses algo. Y me contestes sí o no. Quiero que seamos... Bueno, quiero decir que tú y yo no vamos... Más bien que seas mi... Diana, mira, te traje unos hielos para tu pie. Te vas a sentir mejor, ya verás. Ay, gracias, Rodrigo. Ahora tenemos que encontrar la otra piedra preciosa. Nos tienes que decir dónde podemos encontrarla, Chaneque. Ay, ojalá que no sea un sitio tan peligroso como la cueva, Chaneque. Sí, la neta sí nos pusiste a sufrir, ¿eh? ¿Con quién hablan, eh? Ay, con nadie. Es un juego que inventaron en el teatro. Con razón. Yo creí que ya estaban volviendo locos, ¿eh? Tienen que encontrar las otras joyas para poder completar el cetro mágico. Sí, sí. Ya sabemos que tenemos que encontrar las joyas para completar el cetro mágico. ¿Cetro mágico? ¿A poco tú has oído hablar del cetro mágico? Ay, claro. Allí en el pueblo, mi primo Gervasio me contaba que el cetro tenía cuatro joyas. ¿Sí? ¿Sabes dónde podemos encontrarlas? Bueno, mi primo Gervasio me contó que una de ellas estaba en la raíz de una flor. ¿Una flor? Ay, pues va a estar muy difícil buscar la joya en una flor, ¿eh? Hay miles de flores. No, 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 no. Pero esta es una flor muy diferente a las demás, ¿eh? Mi primo Gervasio decía... ...que esa flor, aunque la arrancaras de la tierra... ...seguía siendo fresca y viva. Es una flor que nunca va a morir. ¿Y cómo es? Pues, mira, la verdad yo nunca la he visto. Pero mi primo Gervasio decía que era una flor preciosa. ¿Cómo podemos encontrar esa flor, Ángeles? Ah, pues yo no sé, pero la próxima vez que vea a mi primo Gervasio le pregunto. Sí, sí. ¡Ay! ¡Ya va a llover! ¡Oiga, qué aguacero, señor! A ver cómo es que se le ayude a la flor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chanique! ¿Qué está pasando? ¡Ay, vecina! ¡Ay, chanique! ¡Ay, chanique! Nunca me imaginé que la joya fuera tan preciosa. Sí, es hermosísima. Ay, Anitta, ya deja de hablar de chanique. Los chaniques ni existen, hombre. Ay, pues, ¿qué hagan? Además, a mí, ¿sabes qué? Que a mí me gustaban más, pero más, más, más. Cuando mi primo Gervasio me platicaba de los nahuales. ¡Eso sí existen, los nahuales! ¡Los nahuales son nuestros enemigos! ¡No, Ángeles! ¡No digas eso! ¡Oh, pues es la verdad, mi cielo! ¡Ay! 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 ¡Eso sí existen! ¡Por favor, chanique! ¡Ángeles, es muy buena! ¡Está bien! Pero no quiero que vuelva a el que prefiera a los nahuales. Ángeles, si quieres volver a tener tu cara, tienes que decir que no prefieres a los nahuales. No, 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 no prefiero a los nahuales. Es más, me caen rotos los nahuales. ¡Lista! ¡Ya fue como antes! ¡Ya se me bajó el luchado, ¿verdad? ¡Qué extraño, ¿no? ¡Qué extraño, no! ¡Qué extraño, no! ¡Qué extraño, no! ¡Qué extraño, no! ¡Vete con Cristian a dejar a Diana y me esperas a mí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Yo mientras voy a dejar a todos los demás. ¡Me la pasé increíble! ¡Ay, sí! ¡Yo también! Estoy muy feliz porque ya encontramos la joya. Me encantaría que todos los días fueran como hoy. A mí también. Ay, mi vida, gracias a Dios que estás aquí ya, me tenías muy preocupada. Virgen Santísima, ¿pero qué te pasó? Ay, me lastimé el tobillo, pero no te preocupes, abuelita, ya estoy bien. ¡Ay, te dispense, señoras, que se nos hizo muy cortito el día! ¡Ay! ¡Ay! Usted no sabe ni quién soy, ¿verdad? ¡Ay! ¡Yo soy Ángeles! ¡Soy la nana de Cristian! Bueno, 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 no soy su nana, porque con lo grandote y guapote que está follando es para que tenga nana, pero si usted quiere ser la nana de Cristian, dígamela. Mucho gusto, mucho gusto, Ángeles. Yo soy la abuela de Diana. Ay, quiero agradecerle que la haya traído hasta acá. Ay, no tiene nada que agradecer. Bueno, Cristian, vámonos, que tu papá nos debe estar esperando. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, nos vemos mañana, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, vamos. Vamos. ¿Cómo te fue, mi vida? Ay, padrísimo, abuela. No te imaginas. Sí. Oye, ¿y mi mamá? Tuvo que salir un momentito. Esperemos que no tarde, hija. ¿Qué pasa, abuela? Mi mamá nunca sale tan tarde. ¿Qué onda, papá? ¿Eh? Te ves muy raro, papá. ¿Qué te pasó? ¿A mí? Nada. Vamos. 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 Y por eso se fue a aclarar todo a casa de Ezequiel. Híjole, abuelita, ¡qué mala onda! ¿Por qué dijeron esas cosas tan horribles de mi mamá? Ay, no sé. En mi vida hay gente que no mide las consecuencias de sus palabras. Pues espero que mi mamá haya podido aclarar todo ese chisme. Tanto que le costó conseguir trabajo y ya que se lo dan, que le salgan con esto no es justo, abue. No, no es justo, mi vida, no es justo. ¿Qué está pasando aquí? Nada que a usted le importe. Me importa porque conozco a usted, muchacho. Y no voy a permitir que lo golpeen de esa manera. No hay forma de hacerle entender que no lo quiero cerca de mi hija. Esa es una decisión que tiene que tomar su hija, no usted. Mi hija es una niña todavía. No puede estar enamorada de éste. Pero eso es algo que solo su hija sabe. Si ellos están enamorados, déjalos vivir el amor. Nadie debe interponerse entre dos seres que se aman. Esos dos no se pueden amar. Si ni siquiera saben dónde tienen la cabeza. Pero sí saben dónde tienen el corazón. Y se quieren. Y son jóvenes. Y tienen todo el derecho de amarse. Y si usted no lo permite, les va a hacer mucho daño. Mucho más de lo que puede imaginar. A mí ni usted ni nadie me van a separar de Mónica. Mira ni yo ya no te voy con golpes. No vamos a solucionar nada. ¿Y de qué otra forma va a entender el hijo de una ladrona? ¿Puedo decir algo por ti? No, quiero estar solo. Entiendo. Pobrecito. No se merecía que lo golpearan así, señor. Se ve que es un buen muchacho. A mí también. El que me preocupa mucho es Alonso, papá. Sí, pobres niños. Deberían de encarcelar a los padres que maltratan a sus hijos. Una vez le hubieras dicho a Doris que ese Ezequiel es un hablador. Y que no es nadie en la fábrica. Sí se lo dije, mamá. Pero llegaron los niños y me dio mucha vergüenza evidenciar al padre delante de ellos. Así que mejor me vine. ¡Qué mala onda, mamá! Sí, Diana. Yo no sé por qué esa mujer tan mala se ha dedicado a hablar de mí. Lo que sí te quiero pedir es que trates de no frecuentar a esos niños. Ay, mamá. Pero Rodrigo y Federica son mis amigos. Comprende, mijita, que en esta casa no podemos recibir a los hijos de esos difamadores. Ay, está bien. Pero no entiendo por qué los niños tenemos que pagar lo que hacen los adultos. Sí, hijo. Fue muy desagradable que ese hombre haya reaccionado de esa manera tan violenta. Pobre de Alonso y de Mónica. No entiendo por qué su papá se enojó tanto. Yo considero que esa muchacha no está haciendo nada malo. Simplemente está enamorada. ¿Cómo es eso de estar enamorado, papá? ¿Y por qué me lo preguntas? No me digas que estás enamorado de una niña muy linda, tierna, dulce, que su nombre empieza con la letra D. Cuando estás enamorado no puedes pensar en otra cosa más que en la mujer que amas. Toda tu vida cambia. Todo lo ves maravilloso. Lo único que deseas es estar cerca de ella, cuidarla, protegerla. Por eso fue que Felipe defendió a Mónica, ¿verdad, papá? Así es. No puedes permitir que nadie le haga daño a la mujer que amas. Por lo que dices, debe ser muy bonito estar enamorado. Definitivamente sí. Estás empezando a padecer los primeros síntomas del amor. ¿Tú te opondrías a que yo tuviera novia? Por favor, Cristian. Eso ni lo pienses. Yo siempre te he apoyado en todo y lo seguiré haciendo. ¿De veras? Claro. Y con mayor razón, si ese amor te hace feliz. Pero dime, ¿ella te correspondió? No creas que ya se me olvidó lo que te pregunté. Pues, la verdad, no creo que le caiga yo mal. Más bien, creo que le caes muy, pero muy bien. Sí. Es una niña tan delicada, tan dulce y muy comprensiva. Uy, uy, uy. Todo parece indicar que el joven Cristian no solo tiene los síntomas, sino que está completamente enamorado. Claro que sí, papá. ¿Tú sientes por mi mamá todo eso que me dijiste? Si lo que quieres es saber si sigo enamorado de tu mamá, no te quiero lastimar, hijo. Así como tú me has hablado de tu verdad, yo te tengo que hablar de la mía. Sé que esto te pone triste. Sé que quisieras escuchar que sí. Que sigo enamorado de Vivian. Pero no es así. El amor, tal como florece, si no lo cuidas, también se marchita. ¿Entonces tú y ella ya no se van a reconciliar? Me temo que no, hijo. Cada quien tiene que seguir su vida y ser feliz al lado de otra persona. No. 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 ¿Dónde estás? Chaneque, no estoy jugando. A ver, ¿dónde te metiste? ¡Ándale, chaneque! ¿Qué onda, bruja? ¿Qué haces? Estoy buscando al chaneque. No lo encuentro por ningún lado. No me digas. ¿Y tienes idea de cuáles son los escondites de los chaneques? No. ¡Chaneque, ya está! ¡Ándale! ¿Sabes qué? ¿Qué? Y a mí sí me hace que el chaneque ya se fue. No me digas. Sí se fue. No se engañó. Lo único que quería era que lo ayudáramos a encontrar su joya para luego huir con ella. Ajá.